...conocer increíbles historias de superación personal... ...han superado las adversidades... ...tu papá también quedó ciego... ...el también perdió la vista... ...su éxito va más allá de las discapacidades físicas... ...las limitaciones no son físicas de nadie... ...las limitaciones son en el cerebro que uno mismo impone... ...te sientes orgulloso de tu familia... ...Rocío... ...es de lunes, no será tarde... ...solo por Telemundo... ...a nuestro show... ...hoy quiero compartir con ustedes varias cosas... ...mediante el programa les voy a ir hablando de varias de ellas... ...pero bueno, este programa es único... ...y en él vamos a conocer increíbles historias de superación personal... ...se trata de personas que han superado adversidades... ...y hoy vienen a compartir con nosotros sus logros... ...espero que a través de todos estos ejemplos maravillosos... ...aprendamos lo importante y valioso que es la vida... ...hoy en nuestro show... ...Historia de Superación Personal... ...más a dos... ...no podía quedar... ...este tema... ...porque yo quiero enviar un reconocimiento... ...a las personas que se superan todos los días... ...día con día tratando de ser mejores... ...y cuando se trata de niños, ¿verdad? ...todavía es más aplausible... ...así que... ...Sebastián Vivanco... ...felicidades por esta medalla... ...miren nada más... ...tremendo diploma y medallota... ...te mando un beso enorme... ...sabes que te quiero mucho... ...y aquí están... ...tos esfuerzos están valiendo mucho la pena... ...así que... ...sigue adelante... ...un aplauso para Sebastián... ...caray... ...un aplauso... ...bueno... ...imagínense si... ...si Sebastián empieza a los 12 años así... ...al rato... ...yo espero en Dios que me dé vida... ...para poderlo entrevistar, ¿verdad? ...que me dé mucha, mucha vida... ...bueno, lo que vamos a ver a continuación... ...también se trata de 12 años de edad... ...pero esto fue al cumplir los 12 años de edad... ...los padres de nuestra primera invitada... ...decidieron venir a Bolivia... ...de Bolivia a los Estados Unidos... ...pero antes de conocer a Janet Eker... ...queremos conocer su historia... ...a través de esas imágenes... ...aquí ya la tengo sentadita... ...y no se vaya... ...porque es interesantísima... ...adelante... ...puede ser que estas imágenes... ...no nos llamen mucho la atención... ...ya que el aplicar ese maquillaje... ...es algo muy rutinario para las mujeres... ...y también lo es para Janet Eker... ...pero la diferencia es que... ...ella es invidente... ...y aunque esta discapacidad... ...pudiera limitarla de varias maneras... ...Janet vive su vida a plenitud... ...hoy en día... ...asegura que no hay actividad... ...que no pueda desempeñar... ...Janet es muy activa... ...ella ejerce un trabajo... ...que le permite hacerlo desde su casa... ...y con todo y esto... ...se ha tomado el tiempo... ...para escribir un libro de inspiración... ...ella nos asegura... ...que el valor y la fortaleza... ...que ha encontrado dentro de ti... ...para salir adelante... ...se debe en gran parte... ...al amor y el apoyo de su esposo... ...Janet Eker... ...no se siente una mujer limitada... ...ella afirma que es una mujer... ...muy afortunada... ...sentimiento que se refleja en su rostro... ...déjame les platico... ...Janet Eker... ...ha viajado de Orlando, Florida... ...para compartir con nosotros... ...su ejemplo de vida... ...bienvenida ya les nuevamente... ...un aplauso señores... ...lo que vamos a escuchar ahorita... ...suena bastante interesante... ...antes que nada... ...te agradezco muchísimo... ...miren nada más lo que nos envió Janet... ...seis hojas de un email... ...y ahorita me decía... ...pero bueno... ...yo buscaba la respuesta... ...y no la encontré... ...pero ¿qué tal la llamada telefónica Janet? ...sí... ...y buscaba la respuesta... ...por mi historia electrónico... ...no la encontré... ...pero me llamó por teléfono... ...gracias a Dios... ...que te comunicaste con nosotros... ...porque tu historia... ...es por demás interesante... ...y sin duda... ...un ejemplo de superación... ...que además la transformaste... ...en un libro... ...que al ratito... ...voy a presumir con todos... ...para... ...para que vean... ...el trabajo que has hecho... ...gracias... ...sí... ...platícanos Janet... ...¿por qué razón... ...tu familia te trasladó... ...de Bolivia... ...donde tú naciste... ...creo que te trasladaste a los 12 años... ...a San Luis, Missouri... ...sí... ...nos vinimos a los... ...bueno yo tenía 12 años... ...mi mamá tenía 11... ...en realidad... ...a mi mamá le encantaban... ...los libros de Mark Twain... ...que el libro de Tom Sawyer... ...da una descripción muy linda... ...del río Mississippi... ...entonces ella siempre soñaba... ...de algún día visitar esa lugar... ...y cuando tomaron la decisión... ...de venirnos aquí a Estados Unidos... ...ella eligió... ...y eso pasa... ...ambos eligieron San Luis... ...porque queda justamente... ...en las orillas del río Mississippi... ...y así fue que nos vinimos a San Luis... ...¿qué tal?... ...ahí estudiaste... ...creciste con tu familia... ...y después conociste a Jim... ...sí... ...esto es poco... ...el último año de la universidad... ...en un año después de haber graduado... ...nos casamos... ...dime una cosa... ...¿cuántos hijos tienen ustedes?... ...tenemos dos aquí... ...y uno en el cielo... ...uno en el cielo... ...porque hace dos años... ...eh... ...perdieron... ...a este pequeño... ...bueno pequeño de 19 años... ...uno siempre los... ...los siente pequeños... ...y los ve pequeños... ...¿verdad?... ...aunque ya sean adolescentes... ...siempre son nuestros hijitos... ...a la edad que tengan... ...¿no?... ...así es?... ...sí... ...¿y a qué edad contrajiste... ...la enfermedad... ...que finalmente te hizo perder la vista?... ...¿qué enfermedad fue primero... ...ya no?... ...la enfermedad se llama... ...retinitis pigmentosa... ...ajá... ...y lo que sucede... ...es que la... ...la retiran... ...y esa deterioración... ...de tal manera... ...que causa... ...muchas veces... ...la ceguera... ...entonces yo... ...fue diagnosticada con esto... ...a los tres años de edad... ...y tu papá la tiene... ...y yo heredite eso... ...y tu papá también quedó ciego... ...el también perdió la vista... ...el a los 55 años... ...y yo a los más o menos 30 años... ...¿ya estabas casada... ...cuando perdiste la vista?... ...sí... ...tenía... ...ya teníamos los tres... ...a los tres niños... ...de dos, cuatro, seis años de edad... ...y lógicamente era una... ...claro, nunca es un... ...bueno... ...un tiempo oportuno... ...para perder la vista... ...pero era una... ...estapa muy difícil para mí... ...cuando mis niños... ...me necesitaban tanto... ...como mi esposo también... ...o sea que... ...ahí estaba en esta etapa de la vida... ...cuando esto sucedió... ...¿no pierdo la esperanza... ...de recuperar la vista alguna vez... ...si es posible?... ...ah... ...saben qué, Rocío... ...entrales, ay, yo no pienso en eso... ...eh... ...si es que... ...más... ...que interesante... ...no, no... ...eh... ...mi enfoque... ...está en otras etapas... ...en otros aspectos de mi vida... ...¿en qué?... ...y alguna... ...bueno... ...en tocar la vida de otras personas... ...en qué forma podía lanzarles... ...darles una palabra de... ...de aliento... ...para decirles... ...que sí se puede adelante... ...o sea que ese es mi enfoque... ...ahora, si alguien... ...si... ...decibiría una llamada... ...de mi médico... ...diciendo que ahora... ...me encontraron una cura... ...puede que seguramente... ...yo... ...me someta a cualquier... ...lo que sea... ...lo tome... ...por supuesto que sí... ...pero de eso... ...de decir... ...ah... ...qué día es... 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 ...de llegar a este día... ...para que pueda dar otra vez... ...eso no... ...no te acabas la vida... ...pensando y lamentándote... ...del por qué perdiste la... ...la vista... ...sino... ...de lo que... ...estás dispuesta a hacer... ...y crecer como ser humano... ...y ayudar a los demás... ...no... ...qué lindo... ...qué lindo... ...cuando que ahora... ...me levanto... ...con más ánimo y entusiasmo... ...habiendo que... ...va a haber alguna oportunidad... ...en que pueda... ...hablar con alguien... ...o dar algún consejo... ...algún ánimo... ...un poquito de ánimo... ...esa es mi... ...pocionalidad... ...qué lindo... ...bueno... ...seguramente muchas personas... ...en casa estarán preguntándose... ...bueno... ...invidente... ...y entonces... ...cómo escribe email... ...cómo agarra la computadora... ...cómo es que escribió un libro... ...miren... ...aquí se los voy a mostrar... ...se llama... ...Tresures... ...of Tomorrow... ...no... ...for Tomorrow... ...aquí está... ...Los Tesoros del Mañana... ...superación personal... ...100%... ...¿cómo le haces... ...Janet? Es... ...no es tan... ...tan complicado... ...como pensaría... ...tengo un programa... ...en mi computadora... ...que me lee... ...lo que dice la... ...la pantalla... ...entonces usando audífonos... ...yo puedo dar... ...diferentes comandos... ...en el teclado... ...entonces me dice... ...que estoy escribiendo... ...puedo editar... ...documentos en Word... ...puedo recibir... ...correos electrónicos... ...navegar las páginas... ...cibernéticas... ...¿todo solita? ...todo sola... ...por supuesto... ...¿qué fue lo que te determinó... ...a escribir un libro... ...hace cuatro años... ...¿me lo platicas... ...después de la pausa comercial? ...y además... ...¿qué piensa tu familia? ...debe de colgarte medallas... ...como la que... ...presumiré Sebastián... ...a cada rato a ti, ¿no? ...me lo platicas... ...después de la pausa... ...al regresar... ...vamos a conocer también... ...a un deportista... ...que ha obtenido medallas... ...y trofeos... ...a pesar... ...de tener que enfrentar... ...adversidades... ...desde muy tempranedad... ...¿cuál es esa adversidad? ...te la platico... ...después de la pausa... ...de la platico... ...de la platico...